Shayla Díaz es una deportista y modelo que ha estado trabajando arduamente en su físico durante al menos los últimos cuatro años. Mantener esta figura no ha sido tarea fácil, pero ella ama su proceso. Sentirse y lucir de la mejor manera posible vale cada uno de los sacrificios y esfuerzos que ha invertido en su cuerpo. Este estilo de vida tan gratificante la hace sentir agradecida todos los días por su salud y por la capacidad de lograr lo que hace en el gimnasio. Y es que Shayla ha demostrado una disciplina excepcional y gracias a ello no solo se ha convertido en una recorrecida influencer y deportista patrocinada, sino que ha logrado esculpir su cuerpo tal como siempre había deseado. Además de sus logros en el mundo del fitness, ella también se destaca en la plataforma de TikTok, donde entretiene a sus seguidores con divertidos bailes y muestra sus mejores outfits de moda. Les recomiendo visitar su cuenta de Instagram donde encontrarán 463 publicaciones y la sobresaliente cantidad de 102.000 seguidores que están siempre pendientes de su contenido. En sus cuentas verán el carisma y la dedicación de Shayla, así como los notables resultados físicos que ha obtenido. Es realmente inspiradora. Bueno, esto es todo por ahora, pero no olviden compartir, comentar y regalarme un like. Nos vemos en nuestra próxima publicación. Hasta pronto.